en el boletín hijito lindo ya vamos a trabajar hijitos aquí esta operación o sea pares ordenados X, Y ¿te acuerdas? las X son todos del conjunto A A y A y la Y son del conjunto B lo que acabo de explicar en la pizarra ok entonces voy a formar esos pares ordenados muy bien atento mi querido muchachos a ver el primer par ordenado ¿cuál sería? a ver este Joaquincito díctame el primer par ordenado 2 1 muy bien Joaquincito ya Vania 1 2 5 muy bien Vania ya si este Cata el otro 3 1 perfecto Azu ya vamos Jo 3 excelente Alejandrito te toca hijo vamos hijo díctame el siguiente Alejandrito pide ayuda a María vamos María 4 1 excelente muy bien a ver hijito tú mismo eres el otro perfecto ahora sí ya acabamos de hacer los pares ordenados ahora hay una condición acá hijito lindos preciosos mucha atención mira te dice los dos deben sumar o sea primero debemos sumar y la respuesta debe ser un número impar ok ya entonces vamos a llegar a esa conclusión a ver quienes cumplen esta condición a ver si yo sumo esto cuánto sale y es impar cumple la condición ingresan al reino de los cielos aquí sumo 7 es impar ingresan al reino de los cielos acá 4 no 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 se quedan pobrecitos se quedan pobrecitos aquí se quedan pobrecitos se quedan aquí ingresan al reino de los cielos aquí también muy bien entonces todos los que cumplen la condición es la respuesta o sea en este caso aquí vas a hacer así ve la relación de A por B son los que cumplen esta condición entonces son el par ordenado 2 1 el par ordenado 2 5 el par ordenado 4 1 y el par ordenado 4 5 ve cumplen la condición ok muy bien muy bien a ver en este caso querido niño mira 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 hijito nuevamente aquí vamos a tener que multiplicar los dos conjuntos ok ya ahora aquí hay una condición interesante los que son C serían estos de aquí ok ya tú sabes si o no y los que son D son estos de aquí estamos bien hijito hasta ahí alguna consultita está claro ya ahora hay una condición aquí que tenemos que resolver ya pero primero encontramos tú sí sabes ya primero voy a encontrar todos los pares ordenados ya voy a acelerar a ver rapidito primero es 2 con 3 después muy bien 2 con 5 y 2 con 7 después 3 con 3 3 con 5 y 3 con 7 tú sí sabes 4 con 3 4 con 3 4 con 7 y 4 con 7 súper súper ahora hijito acá sí quiero que este te pongas a pensar mira por favor hijito lindos mira mira a ver analiza mira escúchame escúchame no te distraigas no hables no hables ahí cuidado ya 6 hijitos lindos son estos que estoy pintando de rosadito estos está bien los que estoy pintando de rosadito son C estamos bien hijitos está bien ya ajá y lo que voy a pintar de verdecito es de ya muy bien el rango ya ahora aquí sí por favorcito la condición es la siguiente multiplico el valor de C le resto 1 y me tiene que salir el que está de verde repito multiplico multiplico el valor de C le resto 1 y me tiene que salir el valor entonces a ver acá si yo multiplico este 2 por este 2 ¿cuánto es? menos 1 me ha salido este 3 de aquí o sea que este par ordenado sí entra al reino de los cielos este sí cumple no sé si me captaron la idea ¿entendieron no? vamos con el otro ya este 2 reemplazo aquí 2 por 2 4 menos 1 5 3 3 no cumple porque la respuesta tiene que ser 5 ah ya 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 entendiste el otro a ver 2 por 2 4 menos 1 3 no cumple tiene que salir 3 ¿ve? no cumple ya vamos este de acá 2 por 3 menos 1 4 5 tampoco no cumple mira no cumple tiene que salir 3 dice no acá 2 por 3 menos 1 este se ingresa ahora sí ¿ve? fácil ¿sí o no? adentro al reino de los cielos ya el otro no ingresa agarra su leña se quema afuera a ver acá este 3 este 3 multiplico por 2 5 debe salir no entra acá 2 por 4 7 no acá 2 por 4 2 por 4 8 menos 1 no acá 2 por 4 8 menos 1 7 7 aquí ingresa al reino de los cielos ya muy bien y todo esto de aquí es la respuesta hijitos lindos ¿ve? esa es la respuesta ¿qué tal? ¿fácil o difícil? muy bien fácil al alcanzar mi tesorito al alcanzar a la bajita al alcanzar reinita ya continuamos princesita esas letras son las script ¿no? es la corrida ¿no? la corrida sí dan una miradita copia rápido y una miradita me avisan si no está copiando ya un favor hijitos voy a preguntar pero ya no ellos voy a preguntar a otros para que tengan oportunidad sus méritos ya a todos hay que tener oportunidad ya hasta ahí copien copien a ver voy avanzando los méritos copien 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 ya bienvenida princesita después después vamos a avanzar después mi reinita es linda fechosa marco aquí ya copiaron listo avanzamos siguiente ejercicio la tarea va a estar fácil la están entendiendo ya empiezas ya es un mérito por tener sueño si papito mira emisoras libres mañana nos toca si mañana tengo dos horas libres les voy a revisar todo ya una una pero mañana tengo libre a la primera ingresando les voy a pedir cuadernos ahí voy a revisar cuaderno y boletín ya mañana sí cuaderno y boletín cuaderno y boletín los dos voy a revisar mañana mañana prepara tu carátula bien forrado etiqueta ya 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 demorita escribe con buena letra tu boletín te corrige seguro ya escríbelo bien tu boletín dime ya no demores hijito como ves débora como ves débora tú no ves como ves sí así así es ya 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 listo ya listo siguiente ejercicio hijito lindo precioso atentos ya nuevamente aquí me está pidiendo la multiplicación pero mira el mismo conjunto por el mismo conjunto o como es esto profesor para que no te equivoques voy a volver a copiar acá mira voy a volver a copiar el 3 el 7 el 9 el mismo conjunto ve para que no te equivoques porque acá te pide multiplicar el mismo por el mismo ok entonces ya entendiste voy a multiplicar a ver a ver a ver a 3 con 3 ah ya entendí ya ahora 3 con 7 ya entendí ya 3 con 9 campeón muy bien ahora 7 con 3 7 con 7 7 con 9 7 con 9 ahora 9 con 3 9 con 7 ahí nomás hijito lindo 9 con 9 ya espera espera no falta la respuesta papito la respuesta es pares ordenados que cumplan la siguiente condición que sumado x más 1 sea mayor que y me captan la idea hijito lindos ya a ver lo voy a pintar de colorcito para que te des cuenta y no te pongas a llorar a ver los que son x son los que estoy pintando de rosadito ese es x estamos bien ya ya empezaste ahora los que son ye 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 esos son los que están de verdecito tu pan mi pan mi susu allá esa canción me hiciste recordar ya a ver entonces vamos amigos susu vamos a reemplazar a ver aquí reemplazas el 3 le sumas 1 ¿cuánto es? y es mayor que este 3 si 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 este primero cumple a ver el caramelo chocolate ya pasó de moda a ver acá mira nuevamente este 3 lo emplazo aquí sumo 1 4 el 4 es mayor que 3 si si cumple vamos otro este 3 reemplazo aquí 3 más 1 4 mayor de 7 no no este no cumple el otro 3 más 1 4 no cumple este 7 más 1 3 perdón 7 más 1 8 mayor que 3 no como 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 oye ¿de cuándo el 8 es mayor que 3 o que tienes que tienes tiene que ser mayor ve mayor tiene que ser no pero no por esta si cumple si cumple no ten cuidado no adivines 8 es mayor que 3 a ver a ver creo que si el 10 se ha bloqueado a ver 7 más 1 8 así ya ya sonó sonó ya ya si papito 7 más 1 8 mayor de 7 si también cumple también cumple me he parteado ahora si ya aquí 7 más 1 8 aquí si no cumple 9 más 1 10 mayor este si cumple entra al cielo ¿qué precio tiene el cielo? no se canta no se canta ya 9 más 1 10 sí también también sí 9 más 1 10 mayor que 9 sí este también sí 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 estamos viendo las carpetas sí si si fueran temblores que vamos a estar tranquilos ya estaríamos aventándonos por la ventana ya ahora escucha hijito lindo precioso escúchame aquí te pide el dominio entonces escúchame el dominio de R escúchame el dominio aquí les explico hijitos es el primerito o sea 3 claro 3 7 9 sin repetir ese es el dominio ¿eh? ¿eso para qué? ay Dios ¿eso para qué? ay Dios para 7 7 7 7 7 7 ya bien ya bien empezamos con el ejercicio 4 primero hay que identificar qué números están aquí de 3 a 5 ¿quiénes son? 3 4 4 no más pero el 3 ingresa porque hay una hay una raíta acá ¿sí o no? ya ahora aquí también ¿qué número será? mira dice 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 mayor de 4 5 6 7 hasta ahí nomás porque dice menor de 8 ah ya profesor listo voy a hacer la multiplicación ok ya hemos aprendido 3 3 con 5 profesor claro 3 con 6 profesor claro salud salud 3 con 7 profesor claro 4 con 5 profesor clarines 4 4 4 y 4 con 7 claro no movistar claro claro ok ahora hijitos lindos preciosos esto está fácil mira la condición es que sumados sean menor de 10 sumados sean menor de 10 ¿estamos bien hijito? ya ya hemos aprendido esto a ver si tú sumas este 3 más 5 ¿cuánto sale? 8 es menor de 10 este entonces ingresa al reino de los cielos ahí está el otro si tú más 3 más 6 claro estos 2 9 es menor de 10 claro entonces también ingresa aquí si sumas 3 más 7 10 tiene que ser menor entonces no no puede ser el otro 4 más 5 9 menor si ingresa al reino de los cielos listo el otro 4 más 6 no nadie más entonces esa es la respuesta están están arriba jugando haciendo teatro papá están moviendo carpetas por eso suena todo una calamina wow cuando hay temblor hijitos o terremoto es bueno siempre salir pero mirando arriba ya porque las cosas que caen claro lo más importante cuando hay estos desastres naturales cuidar la cabeza lo más importante tu manito tu pie tu oreja todo se puede sanar pero la cabeza no la cabeza no ya ya dime chita linda ah es que sí después he visto ¿dónde? último ejercicio dice se define la multiplicación ok ya ahora anda nomás anda nomás anda nomás anda nomás pa ya pillito ¿qué deseas? la tarea sí una hoja más la tarea ya a ver voy a hacer entonces la multiplicación de a por h muy bien ya hacemos alcanzar 4 por 7 4 4 con 7 4 con 8 4 con novedades 8 con 7 8 con 8 la vecina Ochoa la vecina Ochoa 8 con novedades oh oh que pasa que pasa 6 con 6 con 7 6 con Ochoa y 6 con novedades ya ya ahí nomás la broma ahí nomás hijo listo ahora la condición es escúchame la condición es que X sea mayor que 7 ya listo ya ahí nomás la broma ya está ya si es te vuelvo a poner alto es verdad ya ahora la respuesta es que sea mayor mayor que el que está a su costado a ver 4 mayor que 7 nicaragüas 4 mayor que 8 nicaragüas 4 mayor que 9 nicaragüas 8 mayor que 7 este sí este sí cicatriz cicatriz la respuesta 8 mayor que 8 nicaragüas 8 mayor que 9 no 6 mayor que 7 no 6 mayor que 8 no el único el único el único el único romántico del mundo Catalina está mirando otro sitio y no es el televisor muy bien ya tiene que ver el televisor ya Alejandro por hablar Alejandro por hablar ya nadie está ¿para qué te pones hablando? y ahorita lo borramos a los acusados bien esa es la respuesta esa es la respuesta voy a hacer el dibujo en el plano cartesiano escúcheme para poder dibujar en un plano cartesiano tienen que haber coordenadas profe ya me estás haciendo en chino a ver a ver las coordenadas hijito lindo son dos líneas una así como estoy haciendo parece coordenadas de Minecraft y otra que está así ve ahí está ahora ey ey ya estás entendiendo claro claro ya dime princes lo mismo que ya aquí se escriben los valores de X allá y aquí los valores de Y estamos en qué página en el ejercicio que estamos haciendo más abajo estamos haciendo su dibujo ya ¿qué elementos tiene X? díctenme 4, 5, 3 ¿X? ¿X? ¿Qué elementos tienen X? 4 4 4 8 ya en orden voy 6 y 8 así así está esos elementos son de X ¿no? ya pero pero acá un ratito voy a este cada cada uno en su lugar ¿ya? a ver a ver aquí es 0 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿está bien? esos son X ahora Y en Y fíjese el conjunto qué elementos están en Y fíjate papá tu boletín lo que estoy haciendo ahorita estoy en el ejercicio si están soñando en el ejercicio 5 pero papito estoy haciendo el dibujo del ejercicio 5 7 8 9 ya lo voy a hacer un poquito más pequeño para que alcance ¿ahua? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ya ahora la respuesta hijitos lindos qué números son habla habla barrio pulpín no la respuesta la relación que ha salido 8 7 o sea empiecen 8 empiecen 8 y me voy hasta me voy hasta 7 así de fácil ya el puntito que me está donde se juntan los dos es la respuesta mira 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 profe así de fácil así de fácil para qué vas a llorar para qué vas a llorar encantador este puntito es la respuesta este y en ese puntito se están juntando bien se está juntando el 8 y el 7 este puntito amigo regla es la respuesta este ese puntito es la relación escucha hijito cuando x es mayor de y esa es la respuesta ese es el dibujo cartesiano esto que hemos dibujado se llama plano cartesiano ok ok hijitos ya un favor les voy a poner todo es música cristiana nada de música mundana no